Los cuerpos rotatorianos muestran comportamientos muy interesantes. Hoy quiero mostrarles esta pequeña contrapción que hice. Es nada más que un motor eléctrico. Y tres CDs conectados a él. Estoy usando tres CDs para aumentar la masa y la inertia. El motor tiene una pinta que se conecta a la base. Con un glúo de epoxi. Y el motor se obtiene de las internas de un CD-ROM. Este es el motor. Y estamos usando baterías para poder aportar el dispositivo. Cuatro baterías AA. Ahora vamos a conectar nuestro diároscope de casa. Comienza a girar. Y tenemos que esperar unos segundos hasta que la velocidad máxima. y fijos. Este movimiento es conocido como precesión. Se quedó sin caer por causa de la inertia rotacional de la masa en la cima. Sin la velocidad, el gyroscope se cae. El comportamiento de este dispositivo viene de la rotación de la masa. Cuando la masa está rotando tendrá que quedarse en el plano de la rotación y no le gusta cambiarlo. Así que si empezamos con el sistema en una posición vertical, esto quiere quedarse vertical todo el tiempo. Esta es la razón por la que una bicicleta, una vez la rueda empieza a mover, no cae porque la rueda quiere quedarse vertical. También observamos este movimiento llamado precesión, que es debido a la fuerza de la gravedad acta en el sistema y el sistema responde así. La Tierra, en realidad, tiene, además, el movimiento de la rotación en su propio ángulo, que dura un año, también tiene un movimiento como este, la precesión de la Tierra, que dura aproximadamente 26.000 años para completar. Esta es una representación del movimiento de la Tierra. Podemos ver el movimiento de la rotación de la Tierra en su propio ángulo, que define el año. También el movimiento de la precesión, que dura aproximadamente 26.000 años para completar. Hay también un movimiento pequeño llamado nutación, que es algún tipo de movimiento de roca en la órbita de la precesión. Gracias. 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 Gracias.